Hola a todos y bienvenidos nuevamente a la ciencia del éter. Hoy, como prometí, voy por la segunda parte de las expediciones de Ersh Muldashev y esta vez nos salimos de lo que es el Himalaya y el Tíbet y vamos a visitar la península de Kola, que en esta península de Kola ya hablé en otros vídeos anteriores como una expedición de Barchenko, que va más o menos entrelazado con esto, pero es de un tiempo mucho más moderno en esta ocasión. En esta expedición que hizo Muldashev se quería centrar en tres temas concretos que los iré detallando así, que aparentemente no tienen nada que ver entre sí, pero luego ya veremos que sí hay como un entrelazamiento que más o menos tienen una conexión. Primero, el primer tema de que voy a tratar es sobre una técnica que tenían o que tienen los chamanes Sami, que viven en la parte de Laponia, en la parte norte de Escandinavia, y este pueblo Sami, estos chamanes tenían una técnica para zombificar a personas o grupos grandes. Cuando me refiero a zombificar, no me refiero como en las películas de zombi que son muertos vivientes, que se dedican a comer carne, no tienen nada que ver con eso, sino más bien es un fenómeno parecido a lo que hay en Haití, que a través de una sustancia, esa persona tiene una muerte aparente y luego como que vuelve a revivir, pero tiene una completa anulidad de su voluntad y de su personalidad y se convierte en un esclavo para tareas domésticas. Esto es lo que ocurre en Haití. En este caso, estos chamanes Sami no utilizan ningún tipo de sustancia o planta, sino simplemente es a través de la voz, pronunciando una especie como de grito y cuando hacen este grito, la persona queda como una especie como de trance hipnótico y puede hacer con ella absolutamente lo que quiera. Esta técnica que dominaban estos chamanes era muy, muy buscada y perseguida en la época de la Segunda Guerra Mundial por los nazis y también por los rusos. Habían dos organizaciones que estaban muy interesadas en averiguar cómo manipular y usar este tipo de técnica. Por parte de los rusos era, como sale en este símbolo de aquí, que era la NKBD, que era una organización de asuntos internos que tenía como una especie como de tarea policial para investigar distintos asuntos, tanto a nivel social como de inteligencia. Y la otra era una organización alemana dirigida por Himmler, no Hitler, sino Himmler, que él estaba interesado en lo que son las expediciones arqueológicas en diferentes partes del mundo para demostrar que la raza aria pues era superior, etcétera. Pues bueno, esta organización alemana se llamaba Aneherbe, aproximadamente se pronuncia así, aquí lo voy a escribir, y esta Aneherbe era la encargada como de hacer estas expediciones arqueológicas por el mundo y una de ellas era averiguar esta técnica chamánica para utilizarla a nivel bélico, a nivel militar, para fabricar soldados zombificados, por llamarlo de una forma, para que fueran el soldado perfecto que obedeciera órdenes sin ser discutidas. Estos chamanes sami usaban esta técnica también para hacer tareas domésticas, es decir, para cortar leña, para cocinar, para limpiar o simplemente para sobrevivir en el duro invierno, se dedicaban a poner en trance a distintas personas para que en el duro invierno estuviesen activas, trabajaban y no se quedaran adormecidas por el frío y estaban durante ese periodo como zombificado haciendo tareas automáticas para no perder esta actividad física y congelarse. Y luego se revertía el efecto y volvían a ser ellos otra vez sin acordarse absolutamente de nada de lo que habían hecho en el invierno. Es decir, este efecto es reversible, se puede zombificar y se puede deszombificar. Y luego también estos chamanes lo utilizaban para la guerra, para las batallas, es decir, si estaban en un conflicto con algún tipo de amenaza, zombificaban a varias personas, a un grupo de personas grande y les enseñaban a utilizar distintos tipos de armas para que fueran a la batalla y ganar ese enfrentamiento. Y por eso tanto los rusos como los alemanes estaban muy muy interesados en poder aprender esta técnica e incluso fueron allá, fueron a lo que es esta península de Kola. Luego esta península de Kola en esa época de la Segunda Guerra Mundial estaba ocupada por los nazis, estaba ocupada por los alemanes y había muchas bases y fortificaciones en esa zona por otras causas que también diré al final de este vídeo. Pero bueno, primero era para averiguar esta técnica de los chamanes y secuestraron a varios de estos chamanes y los llevaron al campo de prisioneros de Mauthausen, que este campo de prisioneros, ahí también estaba Víctor Schauberger creando este motor repulsine para los ovnis, los ovnis nazis y aparte de otros ingenieros y otros técnicos, era como un campo de prisioneros de personal cualificado, de personal técnico que trabajaba para la Alemania nazi para hacer distintos tipos de proyectos. Pues bien, aquí en Mauthausen también estaban estos chamanes que los interrogaban, los torturaban para sacarles toda la información de cómo absorber ese tipo de conocimiento. En teoría, según cuenta Mulda Shev, estos chamanes prefirieron morir antes de revelar este secreto. Pero esto es lo que dice Mulda Shev, vete a saber si al final hubo alguien que habló o no habló y esa técnica actualmente se conoce y está difundida en distintas partes. Pero en principio, según la investigación de Mulda Shev, estos chamanes pues nunca revelaron este secreto. Durante el conflicto bélico, cuando hubo esta ocupación soviética en la península de Kola, ya al final de la guerra, también estos chamanes utilizaron esta técnica de zombificar para que los suyos, los sami, también se pusieron en armas y expulsar a los alemanes de esa zona. Así que hubo una pequeña guerra de zombis contra alemanes. Parece como de ciencia ficción, pero ocurrió de verdad. Otra curiosidad es que también este tipo de técnica lo utilizaban para la gente que no le gustaba trabajar, que era perezosa y no se movía nunca, pues también a esas personas en concreto las agarraban, decían tú ven por aquí, les metían el hechizo y de repente ya se volvían activas y ya se volvían trabajadoras. Estoy seguro que esa técnica a más de una madre le encantaría aprenderla para que sus hijos fueran un poquito más activos. Pongo la mano en el fuego que estoy seguro que a más de uno le encantaría hacer esto en su casa. Pero bueno, esto es lo que hacían este tipo de chamanes para sobrevivir en estas duras condiciones árticas. A todo esto de los chamanes le acompaña otro fenómeno, que son de unas piedras, unas piedras gigantes que se llamaban seit, que significa sagrado. Son unas piedras que pesan toneladas, que parece que estén haciendo como equilibrio encima de unas piedras más pequeñitas y que aparecen de forma espontánea de un día para otro. Aquí en las imágenes muestro alguna de ellas, que de verdad algunas parecen que estén haciendo verdaderos equilibrios y son piedras gigantescas que pesan auténticas toneladas. Pues bueno, Muldashev estaba en la convicción de que este tipo de piedras que estaban situadas en lugares concretos almacenaban o canalizaban esta energía del éter que hay en alrededor y energías telúricas que hay en el interior de la Tierra, porque también dice que en el subsuelo de esta península de Kola hay mucho cuarzo, hay muchas trazas de cuarzo plano y esto ayuda a sintonizar este tipo de energía. Y luego hay una curiosidad en las piedras de la zona que exuman agua. Es decir, agarras cualquier piedra del suelo, tú la partes y en el interior suelta como gotas de agua. Son piedras húmedas que les sale agua del interior y no asume el porqué, pues en donde están estas piedras no hay ningún río en la proximidad o algún tipo de fuente de agua, sino que son piedras que de forma natural exuman este tipo de agua. Y esto relacionado con este tipo de piedras gigantes, estos seis que tienen como formas a veces como un poco ovaladas, decía de que este campo de energía ayudaba a estos chamanes a poder canalizar sus hechizos y sus trabajos para que tuviese como más fuerza o más potencia. Y bueno, y en esta última parte de la investigación de Muldashev es sobre unos círculos de hormigón que encontró ahí en la península de Kola, justo donde estaban estas fortificaciones abandonadas del ejército nazi, de este ejército alemán que había ahí, que son estas imágenes que muestro ahí. Pues bien, estos círculos de hormigón que hay como una especie de pozo de agua en el centro, era donde despegaban y aterrizaban estos platillos volantes, estos ovnis nazis, que diseñaba tanto Víctor Schauberger como otros ingenieros. Schauberger no era el único ingeniero, hubieron varios, pero el que tiene como más renombre es Schauberger. Y este diseño como de platillo volante ovalado no viene del espacio, no viene de Orión, no viene de Raticulí, no viene de las Pleiades, es fabricado en Alemania, es made in Germany 100%. Este diseño es totalmente terrestre. De hecho, estos diseños ovnis se hacían en las dependencias de la fábrica de la BMW, es decir, estos ovnis son de la BMW, así tal cual, cuando ves un platillo volante en el cielo, estás viendo un BMW volante. Por cierto, a mí la BMW es una marca que me encanta, y si hay alguien que quiera arreglar un BMW, estoy encantado de recibirlo con los brazos abiertos. Estos platillos volantes hechos en estas dependencias de la BMW son los que a partir de los años 40 aproximadamente se empezaron a ver por distintas partes de Europa y de Estados Unidos. ¿Y por qué de Estados Unidos? Porque a partir de esa época hubo el juicio de Nuremberg, cuando terminó la guerra, hubo la operación Paperclip, que esta operación significa que había distintos tipos de ingenieros o personal cualificado que tenía secretos de estas operaciones que tenían los alemanes, unos se fueron para Rusia y otros se fueron para Estados Unidos. Por eso en Estados Unidos absorbieron esta tecnología de estos platillos volantes y también los experimentaron en Estados Unidos y por eso ahí hay tantos avistamientos ovnis que son de esos experimentos que hacían a los alemanes en los años 40 hasta la actualidad, porque aún se siguen viendo. Es decir, todo este fenómeno ovni que se ve por el cielo no es más que proyectos secretos y confidenciales de este tipo de aeronaves que experimentan distintos gobiernos, en especial Estados Unidos, que es el número uno en este tipo de tecnología. La experimenta, van volando por el cielo, no informan a nadie de sus experimentos y entonces la gente lo confunde con seres que vienen de otro mundo. Y a eso les va muy bien, porque así es una forma como de camuflar sus experimentos, dando a entender a la gente que vienen de otro mundo, vienen de otras partes, y así ellos se quedan con este tipo de tecnología para ellos, que es tecnología de espionaje o tecnología para ir a otros lugares que a lo mejor ahora están como prohibidos o inexplorados y ellos secretamente se dedican a explorarlos con toda tranquilidad. Aquí muestro algunos diseños y fotografías de estos platillos volantes que se hicieron en la época alemana de los años 40, como pueden ver, son ese típico platillo volante que todo el mundo tiene en la mente cuando ve películas de ciencia ficción, pues son completamente alemanes. Los motores de Schauberger funcionaban con agua y aire y estos círculos de piedra con ese pozo de agua, pues simplemente era para repostar agua y rellenar este combustible de agua, la nave, para que pudiera volar otra vez. Pero también tengo constancia de que había tecnología nuclear o tecnología atómica para este tipo de naves, pero ya eran naves con un volumen un poco ya más grandes que también tenían este tipo de forma ovalada y también están rodando por este planeta. Este tipo de tecnología, este tipo de caso de este tipo de ovnis, más adelante voy a hacer un vídeo porque tengo amplia información de todos estos proyectos y avances. No es cosa de ciencia ficción, es una cosa que está completamente documentada y ya lo iré sacando en próximos vídeos de una forma más detallada. Estas fotografías que muestro de estos círculos de hormigón son difíciles de encontrar, no se encuentran fácilmente por la red y han estado ahí siempre, pero como están en territorio ruso, en esta península de Kora, pues no todo el mundo tiene acceso para ir ahí y poderlos ver y fotografiar, pero están ahí, no están destruidos, están prácticamente intactos, simplemente están como abandonados a merced de la naturaleza. Y bien, eso es todo lo que investigó Mulda Shev sobre estas expediciones en la península de Kora. Espero que os haya gustado y ya en el próximo vídeo ya remontaré lo que es la saga de lo que son las anomalías temporales, ya con temas ya más nuevos. Bueno, eso es todo, espero que os haya gustado y nos vemos en otro capítulo de la Ciencia del Eter. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.